Dos explosiones se han producido este jueves en el exterior del aeropuerto de Kabul, provocando más de 60 muertos, incluidos menores de edad y un centenar de heridos, según varias agencias y medios de comunicación. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el doble atentado en un comunicado difundido por sus canales de propaganda en Internet. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado que 12 militares estadounidenses se encuentran entre las víctimas mortales de la segunda explosión y más de una decena han resultado gravemente heridos. El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos afirma que todavía hay amenazas activas contra el aeropuerto, pero descarta el envío de tropas adicionales tras el ataque. Varias fuentes indican que se trató de ataques suicidas. El portavoz de los talibanes, Ujair Sahin, había desmentido que el grupo haya estado detrás y condenó el doble atentado. La filial de Estado Islámico supuestamente responsable de los atentados es conocida como Estado Islámico de Jorazán, como los yihadistas se refieren a Afganistán. Fue creada en 2015 y es enemiga tanto de Estados Unidos como de los talibanes.